Movete, movete chiquita, movete, sacate, sacate, se timide, fíjate, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, subite, subite chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz, fíjate, estoy hecho un demonio, y la culpable son por, Llevo, sí, sí, señor, el ritmo en la piel, lo puedes ver, bailando sol, el rey de la noche, dudo, sí, sí, señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, no me hagas reproche, Cállate, cállate chiquita, cállate, cállate, no me reproches, cuídate, estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, ¡Vamos!